Muy buenos días, hoy estamos aquí con Pablo Mirian. Hola Pablo. ¿Qué tal? Pablo, te conocemos de Gin & Tweets, lo digo así, y también un amigo de Murcia. ¿Qué proyectos tienes tú este año, justamente con el Gin & Tweets? Bueno, el Gin & Tweets tenemos, posterior al Carpe Emotion, tenemos en el Le Champ, en uno de los hoteles que va a ser partícipe de Carpe Emotion, tendremos un Gin & Tweets el día 24, una semana después de Carpe Emotion. Y bueno, tenemos más proyectos, no solamente con Gin & Tweets, queremos hacer parte de lo que es el concepto de Carpe Emotion, llevar el viajero que recomiende desde el viajero, para el viajero y por el viajero. Es decir, allí donde vamos, recomendamos y decimos que es bueno, que deja de ser bueno o que no. Y que, bueno, de alguna manera lo que estamos haciendo es darle a nuestros amigos y a nuestros conocidos el que visiten los lugares que a nosotros nos gustan, ¿en familia o solo? Me apunto el 24, me lo he apuntado ya, te lo dije, aquí en Carpe, en el Hotel Solimar. Ya sé que vienes todo tu equipo, vienes todo tu equipo, ¿eh? Eso voy a decirles, pero yo creo que van a ir todos. Pero bueno, siempre un honor estar contigo, Pablo. Y otra cosa, lo mencionaste ya antes, Pablo, sobre el Carpe Emotion, sobre el blog trip que celebramos el 17 al 19. Eres uno de los invitados y el año pasado también has estado, también has trabajado más el año pasado que lo has disfrutado por llevar y organizar el Gin & Tweets en el blog trip del año pasado. ¿Qué esperas tú o qué expectativas tienes tú este año de este blog trip Calpe Emotion 2013? Bueno, el año pasado, dentro un poco de lo que es la organización, porque hicimos un Gin & Tweets el día viernes cuando se inició el blog trip Costa Blanca, en este pues tengo unas expectativas mayores. Es decir, no trabajo porque soy invitado nuevamente, lo voy a disfrutar muchísimo más, pero sé que segundas partes siempre fueron mejores y estando tú detrás, aunque suena peloteo, pues saldrá muchísimo mejor. Sé que nos van a sorprender, estamos acostumbrados a que nos sorprenda, porque eres así, una persona sorprendente y además fantástica, y aunque esté por publicarse el programa, sé que cuando lo veamos, aunque ahí esté muchas cosas descritas, siempre hay un trapastidor que nos va a sacar una zorrisa y nos va a hacer pasar un buen rato. Muchísimas gracias Pablo. Bueno, buen viaje a Murcia hoy desde Calpe para allá y te esperamos aquí en unos días, en una semana, aquí en el blog trip Calpe Emotion. Muchas gracias y buen viaje Pablo. Bueno, hasta pronto. Gracias, chao Pablo.